¡Adiós! ¡Toros! ¡Qué jugada, señoras y señores! ¡Que la jugaran en serio! El toro apretó. ¡Cerró y se va! ¡Cuidado porque se desciera! ¡Adiós, caballito! ¡Y retira y se va! ¡Le va a llegar! ¡Le va a llegar! ¡No, no, no! ¡Nunca me hagas eso! Cambiando el terreno comprometido en los medios va. El toro de nombre Veneno. ¡Es un veneno! ¡Un veneno puro que destina peligrosidad! ¡Así como lo dijo el ganadero! Veneno puro, llaman los pitones. Pero ya, ya lo jugaron. Ya le bajaron la guardia. Y va nuevamente. Y se va paseando en la cara del toro. ¡No ha hecho ataque todavía! ¡No ha hecho ataque! ¡El toro está sin lazo bueno! ¡Todavía no hay portador de cuerpo! ¡No hay enlazo, maestro! ¡Enlazo con la fuerza! ¡Cayó! 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 ¡Alex García si no me 180! ¡Zumlin! ¡Que salió! ¡Que salió! ¡Este no está libre! ¡Toma sí! ¡Aí está! ¡No le ponga marza! ¡No le ponga! ¡No le ponga! ¡Se le ponga! ¡Corona Spana! ¡Je bogar suggestions!